Hoy es el día del padre y queremos desde el fútbol infantil saludar absolutamente a todos, pero quiero tomarme con el permiso de ustedes el atrevimiento de hablar del mío y decirle a Dios que le doy gracias por mi padre, hombre bondadoso, hoy lleno de paz por la tarea bien cumplida y de inagotable sabiduría a la hora de marcar el camino. No me hizo conocer la maldad porque es un caballero noble y parco que sí me enseñó a luchar, aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños no renunciar. Me enseñaste a volar, pero no volé tu vuelo. Me enseñaste a soñar, pero no soñaré tus sueños. Me enseñaste cómo vivir, pero no vivo tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño, en cada vida perdurará por siempre la huella de lo que con amor y dedicación me has enseñado. Te amo mucho y no importa el lugar donde estés. En mi corazón siempre voy a sentir el contenedor abrazo de tu bondad y en mi alma el apoyo de tu mano llena de calidez. Perdón si en la adolescencia alguna vez te hice sentir como una gran molestia. Hoy valoro mucho más aquellas enseñanzas y el tiempo que me dedicaste a mí sin ningún lamento. Esos cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado profundo que me lee todo lo que escribo. Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo son el motivo para seguir adelante, por amor y por respeto. Gracias viejo querido. Ya voy para allá a fundirte en un abrazo. Feliz día, pa. ¿Cómo andas, Pratito? Excelente, porque empezamos a conocer desde el programa pasado a los terceros equipos de cada grupo porque ya se juega la segunda fecha de la fase de grupos. Así que hoy tendremos a tres participantes nuevos que vienen para comenzar su ilusión en el fútbol infantil 2023. Claro, y además, depende de los resultados, vamos a ir conociendo equipos que se meten en los octavos de final, en la etapa decisiva del campeonato, tanto en Córdoba Capital como en el interior. Les proponemos tres partidos espectaculares para la jornada de hoy. Así que, si te parece, metemos viento en popa y lo saludamos a Axel Bicic. ¿Cómo no? Dale nomás. Viento en popa, medio viejo, ¿no? Señor, señores, señoras y señores, quise decir. Axel Bicic, aquí está, bienvenido. Hola, Sparroquín. Hola, Damián, hola, Roberto. Muy buenos días a todos. Estamos aquí presentes para una nueva edición. Como bien decían ustedes, comenzamos con un gran duelo por el lado de Capital, por el lado del Grupo B, donde se van a enfrentar Mark Twain y se van a enfrentar Don Orione Azul. Don Orione presenta a su segundo equipo que está realizando su debut en este torneo y por su otra parte, Mark Twain viene a jugar su segundo partido, la segunda fecha en la edición 20-23, donde en el primer partido cayó ante las escuelas Pías. Pero ahora han perfeccionado, se han entrenado mucho, han pulido varios errores y me dicen que están muy ansiosos al salir a la cancha para buscar el triunfo, Damián. Así que que se vengan los jugadores, que se vengan los equipos al campo de juego. Señoras, señores, la cámara de Materazzi, la pelota, la bebé del programa y el fútbol infantil que abre la puerta para salir a jugar. Ahí vienen Don Orione, la versión azul. Don Orione y el Mark Twain sale a la cancha el equipo del escritor, sale a la cancha debutando en este campeonato. El conjunto que tiene colores azul y oro. Allí están los equipos en el terreno de juego y vamos a conocer a protagonistas Ignacio Castillo, delegado, Alejandro García, Pablo Carrizo, dupla técnica. Don Orione anuncia a estos seis titulares. Uno, Alejo Radici, dos, Joaquín Vázquez, cinco, Felipe Carrizo, diez, Santino Orquera, once, Santiago Heredia, nueve, Tomás López. Señoras y señores, camiseta blanca con vivos, bordó, pantalón, color algodón, medias al tono para el conjunto de Mark Twain, que tiene como delegado el señor Jorge Baca, dupla técnica, Felipe Ullua, Joaquín Hilario y estos seis apellidos. Uno, Jeremías Petz, trece, Sandro Bertotti, siete, Federico Taborda, tres, Giovanni Ragazzini, quince, Manuel Villosio, veintiuno, Luca Massa. Ahí está la presentación de los futbolistas. Ahora conozcamos la autoridad del partido. Lucas Vilca, de veintinueve años y que forma parte de la Asociación Deportiva de Árbitros de Córdoba. Están todos presentados. El cronómetro ya está en cero. Señoras y señores, por la pantalla de Canal 12, en el torreo más importante de infantiles de la República Argentina, ya juegan Don Orione en la versión azul, frente al Mark Twain. Ya está el capitán tocando la pelota para el conjunto del escritor. Ya la sacaba por un costado el pibe Giovanni Ragazzini. El lateral será de Felipe. Ya lo hace Carrizo en la puerta del área. Y el disparo, que había sido de Santino Orquera. Bien, respondía el arquerito Jeremías Petz. Carta de presentación en ataque rápidamente, Pratito, del equipo azul y oro. Sí, de movida quiere liquidar el pleito. Lo fue a buscar. Esperemos la reacción del Mark Twain, que debe acomodarse en el juego, recordando que está obligado hoy el equipo del escritor. En un ratito le pregunto a Axel Bissi, ¿cuál es el tercer equipo en discordia en este grupo? ¿Cómo salió en la fecha 1 el primer encuentro, el de presentación? El árbitro indica que la pelota le corresponde a Don Orione. Ya vamos a conocer también los suplentes. Somos el fútbol infantil, el fútbol en estado puro. Con este tiro de esquina que ya va a ejecutar, Carrizo levanta las manos para indicar jugada. En el área lo veo Tomás López, también va el pibe Santino Orquera. El zapatazo de Heredia. Y el arquero, el arquero Jeremías Petz le echa el cuerpo al balón, se queda con el cuero. Saldrá jugando con la dale más. A la mitad de la cancha donde ya Carrizo se hace patrón en ese sector del terreno. El lateral es para el Mark Twain. Dije, Mark Twain, que tiene estos suplentes. Sergio Piva, Nicanor Vanela, Valentín Grosso, Valentín Andrione. Allí estaba tratando de enganchar y no podía Manuel Vilosio. Perdón, Vilosio que lucha, Vilosio que no puede. La gana el 10, salía entre dos muy bien, Orquera. Hasta allí donde le cobra peaje a la pasada Federico Taborda. Viene Orquera, abajo al piso Racazzini. El lateral es para el conjunto de Don Orione. Carrizo, Felipe y el cuero que pasa a la nuca, Racazzini que le alcanza a yapar. El balón se va al córner, tiro de esquina para el equipo del Don Orione que tiene estos suplentes. Francisco Ramallo, Máximo Romero, Lautaro Aguirre y Francisco Jaime. Lo mete contra el arco, primeros minutos de dominio del equipo de Don Orione que intenta sacar ventaja en los primeros minutos del juego. Es Santiago Heredia el que va a ejecutar, el centro viene rasante, sacaba el capitán Racazzini. Quedaba suelto como último hombre, Joaquín Vázquez. Él la impulsaba hacia adelante buscando la posición de López. Con el pie fue el arquerito Petz. Atención porque queda vivo el balón. Pumba, pumba la chapa, pelota desviada. Había ejecutado en última instancia Joaquín Vázquez. Joaquín Vázquez tiene el 2 en la espalda y el 6 en el pantalón. Así es, recién buscaba el 6 yo porque le doy el pantalón. Digo, ¿dónde está? ¿dónde está? Engancha Santino, horquera que no puede. La rechaza en el fondo y tira hacia adelante Taborda. El que va a cerrar es Giovanni Racazzini. El balón se va por un costado. Apretamos en toda la cancha. El señor Axel Bicic nos cuenta qué pasó en la primera fecha de la fase de grupos. En este grupo B, en la primera fecha, la escuela espigas logró imponerse por 3 a 2 ante el Mark Twain. En donde la figura de ese partido por parte de Mark Twain fue Federico Taborda. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Donorione! ¡Lo hizo Tomás! ¡Sí, Tomás! ¡López! El balón quedó bollando por el sector izquierdo del área. Y López, como venía la yapó para tirarla abajo. Nada pudo hacer Jeremia Spets se metió contra el palo. Ahí en el rincón, donde tejen las arañas, decían los grandes relatores. Y López pone ahora 1 a 0. Donorione arriba. ¡Lo hizo el Tommy! De sobrepico. El A empalmó. Botín. Llenó el Botín con la pelota. El pibe número 9. Un remate formidable. Contra el poste gana Donorione, que empieza a dibujar una sonrisa después de inquietar en los primeros minutos. ¡A Rizzo y al cabezazo! Contra el travesaño, la sacó el arquero Jeremías Spets. ¡Sensacional! Lo de Vinchita y pelota al córner. Hay un perro ahí dando vueltas. Hay alguna forma de... El de Paterazzi. Se va a venir el centro. La pinchan arriba con el puño. La saca el arquero Jeremías Spets. Completame lo que estabas diciendo justo al momento del gol, Axel, que te tuvimos que interrumpir. No, les comentaba que las escuelas Piedras en el primer partido de este grupo se impuso 3 a 2 ante Mark Twain. Por lo que, como decía Prato al principio, está obligado Mark Twain a ganar. Y en caso de que Donorione se imponga como hasta el momento, logra la clasificación también. Claro. Por eso decía que hay algunos resultados, Prato, que te pueden ir determinando las aves. Claro, claro, claro. En caso de que ganara hoy Donorione, va a clasificar también a escuelas Piedras y entre ellos dirimirán quién se queda con el 1. Exacto. Para un mejor cruce. Carrizo, el arquero, hizo la del Dibu, tremendo. La tapaba con lo justo el disparo ahora. El roce en el defensor, que era justamente Sandro Bertotti. Otro corre. Ah, lo que tapó con el pie el arquero Pets. Impresionante, impresionante Pets. Sigue siendo superior Donorione, que sigue intentando definir el juego. Centro atrás. Había una situación invalidada, porque tenía una dificultad en el calzado el pibe número 7, Federico Taborda. Se va a venir el centro. Atención. Lo pincha el segundo. ¡Palo! Pegó en el palo y el arquero quedó a media estación porque aparecía solo por atrás López. No fue el segundo de milagro, Prato. Alcanzó a cabecear López, pero muy incómodo, con muy poco ángulo. López, atención por el medio, tapando Pets cuando quería Heredia. Por ahora es sensacional la labor del arquero. ¿El disparo? Bueno, en dos cuotas. Por ahora la figura, ¿no? Y lo que pasa es que podría estar tranquilamente 2-3 ceros arriba. Y prácticamente podría estar definido el juego, sí, sí. López, López. Lucha y gana Racazzini. Trata de salir, de acomodarse en el partido del Martuain. ¿Qué dicen los técnicos? Justamente de eso se basa las indicaciones del técnico de Mark Twain, Felipe Ullua, para sus defensores que intenten meter transiciones rápidas localizando el medio campo o en el peor de los casos un pelotazo a las esquinas para intentar salir de la presión del Don Orione. Bueno. Lateral de Racazzini. Un partido intenso para arrancar esta mañana. ¡El disparo! Tapaban el disparo de Carrizo. Pets que sale a jugar con el pie. La pone adelante para Luca. Este es Massa. Giraba Massa. Lo buscaba por el medio. Vilosio. No podían porque viene Carrizo. Siempre Carrizo, patrón en la mitad de la cancha. El rechazo hacia atrás. No encuentra el juego el equipo del Martuain, que es superado. Lo desborda por los costados el equipo del Don Orione, que sigue siendo superior. Massa que trata de dominar. Vilosio que la puntea. Empieza a correr Luca, pero da cierre en el retroceso. El pibe Santino Orquera. El lateral en la mitad de la cancha contra el cartel de Astros. Operador de turismo. Lateral para Vilosio. Lo busca la Massa. No pudo dominarla cuando ya había pasado la línea de Joaquín Vázquez. Rebota ahora en Orquera. Lateral ofensivo para el Martuain, que respira, que saca un poquito del asedio de Don Orione. Que lo lleva a su propio campo. Lateral que ya hacía Taborda. El rechazo para quien la domine López, el autor del único gol que tiene el partido. La marcación acerca era de Taborda. Vilosio que prueba. Rechazaba en la última línea el pibe Vázquez. Corre Heredia. Se anticipa a López. Sandro Bertotti. Qué bien que hizo el amague Carrizo. Ya la limpió y la juega para Orquera. Este Santino que cruza la mitad de la cancha con pase filtrado buscando a Heredia. Cerraba por ese lado. No quiere complicaciones. El pibe Federico Taborda. El lateral que corresponde al equipo azul y oro. Que está ganando 1 a 0. Estamos promediando la primera etapa. Felipe y el lateral. Y para el arco. Bueno, venimos de un domingo. El anterior de muchos goles. 14 goles en 3 partidos es un montón. Más teniendo en cuenta que uno de esos partidos terminó 0 a 0. Claro. Los otros dos. Tremendo. Sí. Sí, sí, sí. Y hoy estamos viendo un asedio importante de Don Orione. Aunque me da la sensación que se va acomodando Martúain Prato. Sí. Sentí que va saliendo de esa presión. En los últimos minutos a base de anticipos de ganar en la mitad de la cancha. La Gazzini. Ha emparejado. El arquero. Sí, sí. Guarda que casi se mete el arco. Todavía no le alcanza para generar riesgo en el arco contrario. Pero sí ha emparejado en la mitad de la cancha. Ah, que saque el arco que tiene Radici. Sí, no. ¡Fuerzón, que te haré, Alejo! Lateral, que es para el 7. Ya lo hace efectivo Taborda. Saca Carrizo. Este es Santiago Heredia. Él comanda la contra. Sale a marcarlo por ese sector. Federico Taborda. La cruzan al medio para quien la tenga Orquera. Orquera la pincha buscando la posición de López. Cerraba de cabeza la tirada por un costado Federico Taborda. Se multiplica en la defensa el 7. Se va a venir la reposición de manos. Carrizo que empieza a visualizar las camisetas en el área. Pilosio que saca. Otra vez quiere Heredia. El lateral contra el cartel de Casa Triunfo. Roberto Prato casi en 10 minutos dice... Que sigue jugando un poquito mejor ahora Don Orione. Pero ha emparejado bastante el equipo de Martuain. Que todavía no llega con riesgo. Pero que ya no pierde la pelota tan fácilmente. Ya le combate el sector de la mitad de la cancha al equipo de Don Orione. Y están divididos en la posesión. Solo le falta adelantarse e intentar. Ragazzini que engancha. Ragazzini que pega. Rebotón al compañero. Le queda a Vilosio. La tocaba hacia el medio. No la podía sacar Maza. El que la saca es Santino Orquera. Y hay córner. Antes se vendrá una variante. Así es. Por el lado del Don Orione se retira Santiago Heredia. Ingresa en su lugar con la camiseta número 3. Francisco Jaime. Muchas gracias. Ragazzini para el córner. Rebotaba en carrizo. Esta película ya la vi. Se vuelve a repetir. Otro tiro de esquina. Tiro de esquina. Capítulo 2. Acomoda el capitán Chobani. Le va a dar al centro Ragazzini. El rebote. Casi se mete. Uy. Estuvo ahí Maza. ¿Le reclaman mano? Sí, me parece que le pedían mano a los pibes, ¿no? Qué charquita que tuvo. Centro. Carrizo que saca. Le queda el 7 que está borda. ¿Cómo lo viste vos, Axel? La jugada. Estaba muy atento a los bancos. Ah, ah, no. A mí me dio la sensación que puede haber rosado en la mano, ¿eh? A mí me pareció que sí, pero bueno. Bueno. De todos modos, me parece que rebotan la pierna y después le pegan la mano. Y ahí ya es una interpretación. Ahí se desactiva, claro. Se desactiva porque hay un roce primero. Exacto. ¡Pilosio! Uy, qué charquita. Gritó gol la gente, ¿eh? Sí, sí, la gente. La gente de Martuain gritó gol. Pasó muy pegadita al poste. Ha mejorado notablemente Martuain, que ahora ya empieza a animarse y empieza a llegar con peligro. Bueno. ¿No? Empezó a mejorar sobre el final. Sobre el final mejoró, pero nunca estuvo arriba del marcador. Claro, pero le ha pasado lo mismo. Claro. Este, empieza, como que entra dormido el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Le cuesta. Y hasta ahora. Hace paso. Hay algunos que todavía están dormidos. Es muy temprano. Claro. ¿Usted lo dice por alguien en especial? No, 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 no. ¿Qué? ¿Acaso me vio bostezar? ¿Me vio? No, 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 no. Saldrá jugando con las manos. Joaquín Vázquez. El cuero que pasa la nuca. Vilosio que devuelve de cabeza. La pierna arriba, peligrosa del dos. Sacaba en el fondo Bertotti. Empieza a correr Vilosio. Guarda que lo comprometió el arquero. Uy, no llegaba Massa. Primero con el pie. Alejo Radici. Mirá qué contra que van a tirar con Aguirre. Salía a marcar Sandro Bertotti. El árbitro dijo que... Sí, le dio en última instancia, le dio al delantero. Por eso contra el cartel de Casa Triunfo se hizo la reposición de manos. ¿No hubo empujón de Vilosio? Para mí sí. Este Massa. Massa para Ragazzini. Gana un lateral el equipo del Martuén. Que ahora planta el equipo allá. Cerquita de Radici. Él la trataba de bajar. Le va a quedar a Massa. La sacaba como podía Joaquín Vázquez. Aumentado en confianza. Ha generado un par de situaciones. Se adelanta. Quiere el empate el equipo del Martuén. Lo va a hacer Ragazzini. Se le resbaló un poquito la pelota, ¿no? Sí, sí. ¡Ragazzini! ¡Gol! ¡Italiano! ¡Gol! Del Martuén para que lo grite Tom Sawyer. Lo hizo Giovanni. Sí, Giovanni. Y Ragazzini. Dudó el arquero. La pelota se metió. Después del sablazo de Ragazzini que ahora lo empata. Sobrevive en el partido. El equipo del Martuén. Ahora están uno a uno. ¡Ragazzini! Remate bajo, rasante. Pasó entre muchas piernas. Confundió al arquero. Se terminó metiendo. Y el empate que se veía venir de un Martuén animado y mejorado. Que ahora va por más. Gran festejo en el banco de suplentes. Porque este resultado parcial lo vuelve a poner en competencia y en carrera al Martuén. Y inmediatamente la dupla técnica se puso a mandar a todo el banco de suplentes a calentar. Y el charlón entre ellos seguramente se vendrán variantes. Fijate vos que después de los primeros... Dale, dale, dame. Sí. Dale, dame. Se activó, se activó. Decía que después de los primeros minutos el arquero Martuén prácticamente no ha intervenido. En los últimos minutos Pets no ha tocado la pelota. Quería Francisco Jaime desde el piso. Ragazzini que ganaba. Va pechando hacia adelante el capitán. Se le terminó la cancha. A Vilosio. La salida es del arquero Alejo Radici. Tenemos tiempo cumplido. Va a salir jugando Alejo. No tendrá tiempo para jugar Radici porque el árbitro del encuentro, el señor Lucas Vilca, dice que ha terminado el primer tiempo. Lindo, ¿eh? Tomás López abrió el marcador para Don Orione. Giovanni Regazzini empató para el Martuén. Pausa. Ya volvemos por el 12. Seguimos por el 12. Están empatando Martuén y Don Orione azul uno a uno. Lindo primer tiempo. Entretenido. Con un mejor comienzo de Don Orione que dominó las acciones en ese segmento del juego. Y con un Martuén que pareció entrar dormido y empezó a mejorar a medida que los minutos fueron corriendo. Hasta convertirse en el dominador del juego. Sobre el final mereciendo algo más. Pero me parece que el empate en el global sigue siendo lo más justo. Porque en los primeros minutos la figura había sido el arquero Pets del Martuén. Con este resultado, si uno hace un repaso en las estadísticas, quedaría Escuelas Pías con tres puntos, una sola presentación. Martuén un punto, pero tiene dos partidos jugados y un punto Don Orione. Así es. Es más o menos así. Y Martuén tenía menos uno en diferencia de gol. Claro. No, no, no. Tiene que tratar de ganar. Habrá que ver cómo salen después Don Orione y las pías. Bueno, ahí el grupo. Exacto. Felipe para jugar de manos. Atención que va Don Orione. La saca Vilosio. Me gusta mucho cómo juega Carrizo. Felipe Carrizo el cinco. Atención que va hacia adelante Carrizo que lucha. Cierra en el fondo Bertotti. El arquero que tiene que jugar con el pie. La tiró contra el cartel de Alma Amiga. La gente está encendida en la tribuna. Sí, sí, sí. Los dos equipos tienen a sus hinchas activadísimos. Lateral que ya va a ser Joaquín Vázquez. Vázquez para proponer de manos. La pelota va a venir llovida sobre el área. Casi en el vértice. Vilosio la mete para atrás. Ragazzini que cura errores. Se va a tirar la contra. Fue pecho. Fue pecho. Le dijo el árbitro. Y se arma la contra. Y Ragazzini que viene. Y el arquero. Y el arquero volando. Alejo Radici la tira del córner. Tenía dos por el medio solo. Ragazzini. Claro. Le pegó el arco. Eran tres en la contra. Pero se la jugó Ragazzini que viene entusiasmado por el gol que metió. Le dio con buena dirección bien el arquero. Acomoda la pelota del capitán. Le va a dar Giovanni. Ragazzini la pelota que pasa por todo el frente del arco. Rosón un defensor de Dona. Ajá. Tiene razón. Laterales. No, no es córner. Es lateral. Claro. ¡Lateral Vilosio! Así le gritaron. Desde el banco. Ya va a venir la reposición de mano. Lo va a hacer Ragazzini. Jugaba arriba. Para mi gusto hubo un empeyón de Nicanor Vanela. Contra Vilosio que tenía la pelota prácticamente en la cabeza. Fue el que cabeció. Claro. En el empujón terminó dándole con el techo de su cabeza. Por eso la pelota se elevó. Este es Taborda. Vilosio la recupera Carrizo. El balón dividido es para que el ingresado Máximo Romero. Che, me olvidé preguntar si hubo cambios. Romero que la pasa de pie a pie. La pierde con Ragazzini. Ahora que salió, sí, decime. Ahora, sí, hubo una variante por el lado de Mark Twain. Se retiró Luca Massa. Ingresó con la ocho, como bien nombrabas recién, a Nicanor Vanela. ¿Por el lado de Don Orione? Dos variantes. Se retiraron Aguirre y Jaime. Ingresaron con la trece Francisco Ramallo. Y con la catorce Máximo Romero, categoría 2013. Bueno. Bueno, Ramallo va al fondo. Y Carrizo, que es el número cinco que estaba jugando en esa posición, se va bien adelante como delantero para acompañar al recién ingresado Romero, que son los dos puntas de Don Orione. Bueno. Lateral que va a ser Carrizo. Vértice del área. Uh, se agarra la cabeza. No lo puede creer. Santino Orquera lo tuvo. La peinó. Había quedado a mitad de camino, Jeremia Petz. Cuando estamos, estamos, digo bien, arribando de a poquito el cuarto minuto de este segundo tiempo. Allí está Radici para salir jugando. Alejo. Con garra derecha tirando sobre la mitad de la cancha. La domina Máximo. Romero. Quiso jugar de memoria, pero pegaba en Bertotti. Mete Ragazzini. Todos ponen como en la perinola, diría el gran Osvaldo Hueve. La apoyaron en Carrizo. Jugó de memoria buscando a Orquera. Se le va a ir la pelota al diez. No la pudo controlar. Después, se equivoca Vilosio contra el cartel de hamburguesas Beltrán. Será la reposición de mano de Vázquez. Ya lo va a hacer Joaquín. Le deja el lugar a Carrizo. Carrizo la va a tirar sobre el área. Atención. Petz que quiere acortar. Sale con los puños. El rebote. Alguien que la saque. Ahí está. Romero. Filtró para atrás Vázquez. Muy bien. El arquero plantado en el corazón del arco. La mató con el pecho y después la cubrió con las manos, Jeremia Petz. Buena jugada del pibe Romero. Media vuelta. Carrizo, perdóname, Pratito. Ahora sí. Media vuelta de Romero. El pase atrás y la aparición de Vázquez. Que estuvo a punto de marcar. Viene el arquero Petz una vez más. Lateral de Ramallo. Ramallo que va a cerrar. Con un 25% hasta presidente. Claro, Prato. Por favor. Con menos de eso, Prato. Claro, por favor. ¿Qué haces? Che, el próximo fin de semana ya creo que hay elecciones, ¿no? Che. Hoy tenemos las escarapelas, Lucíamos. Después del córner viene el momento cultural. Ragazzini para ejecutar. Atento con la pregunta que le voy a hacer a Bicic. Centro de Ragazzini. Atención, Milocio. Milagro en el área. Centro atrás y está. Tapabas, Carrizo. Tapaba, Carrizo. Cuando quería Vanela. Uy, cómo se ha salvado de milagro. Don Orione, explíquelo, comentarista. Bien. Vilocio sacando la pelota atrás, no tenía lugar. La tocó para atrás y el remate del 8. Hablo del pibe Vanela que le dio con alma y vida. Había dos o tres sobre la línea. Uno tapó. Un milagro en el área de Don Orione. Volvió López. Exactamente. Damián en Don Orione volvió el número 9. Tomás López se retiró. Santino Orquera. Bueno. Quería López. Sierra. Bertotti. Este escarrizo. En un ratito elegimos las figuras. ¿Por qué nos hemos puesto hoy la escarapela? ¿Por qué? Porque estamos llegando al día 20 de junio. Claro. ¿Qué se celebra el 20 de junio, señor Axel Bicic? El día de la bandera. Muy bien. El día de la creación de la bandera. Claro, claro. Bueno, sí. ¿Y quién fue el creador de la bandera? Axel Bicic, responde. ¿Qué? Perdón. ¿Quién es el creador de la bandera? ¿Quiere opciones? Ese qué es para pensar. Ese qué es para tomarse minutos. No, no. Me estaba hablando nuestro jefe piso Mario, Manuel Belgrano. Bueno, muy bien. Guarda que se... Alejo casi se mete adentro del arco. Alejo que toma distancia a la tira sobre la mitad de terreno. Muy bien. Hoy tiene un excelente felicitado. Muy bien. Milocio que lucha. Este es el momento cultural. Por eso los papás ponen los chicos frente de la pantalla para que aprendan. Qué Felipe Piñen y Felipe Piñen. Allí está Carrizo. Amacó muy bien el cuerpo. Lo va a encontrar solito el 14. Atención que se viene Romerito. Centro para López. Ahí se le fue el ángulo de disparo, López. Queda Carrizo que prueba. ¡Uy! El córner. Pelota al córner. Se pasó de largo el arquero. Rosón, Andrione. El arquero se pasó de largo el córner. Claro. Ah, ahí está. Jeremías creía que se había ido. Por eso no la tapó. Claro, claro. Creía que se había ido de los rivales. Pero es córner. Carrizo para ejecutar. Romerito es chiquito. Los empujones. Está López. Algo le dice el técnico, el árbitro, perdón, a Bertotti y a López. Centro abierto. Vázquez que no puede. No le tocó a nadie. No le tocó a nadie. Era la jugada para el 2, para Vázquez, que erró la patada. Pasó de largo. No le tocó a nadie. Partido que está para cualquiera de los dos en los últimos minutos. Ragazzini, lateral. Vanela que la peinaba. Qué cerquita que se fue. El resultado estará abierto hasta el final. Entró Vanela. Entró bien Vanela. Ha sido peligroso. Tuvo un par de chances. Una topadora. Sí, 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 sí. Siempre las manitas en la espalda, ¿viste? Sí. El disparo. Ragazzini. El rebote. Cuidado. ¿Está bien, Vilosio? Sí, está bien. Es de goma, Vilosio. Chocaron de frente. Ay, se complicó. Chocaron de frente, pero no hay que reportar heridos. Qué bien que salió Bertotti, gelia. ¿De qué planeta viniste, Bertotti? Qué bien, Bertotti, ¿eh? Sí, muy bien. Parecía que se complicaba. Ay. Lateral de Andrione. Corner. Corner. Axel, después del corner, te pido la figura, ¿sí? Bueno, perfecto. Se va a venir el corner para el Mark Twain, que ahora se planta como protagonista del partido. La contra le queda a Don Orione. Casi 12 minutos y medio. Ragazzini, abajo. No le pudo tocar Vanela. Para mí fue corner de nuevo. Sí, para mí también. ¿No? No, no. El árbitro dijo que no. Sale Radici. Este es López. Un cambio por bando. Es lo que se va a venir un ratito después de Romero. Se viene Romerito. Centro de Romerito. No llegaba con Carrizo. Trata de salir jugando Bertotti. Le queda López. Ay, le agarró mordida. Lateral será para el Mark Twain. Antes estos cambios. Por el lado de Mark Twain se retira Manuel Vilosio. Ingresa con la 10. Valentín Grosso. Y por el otro lado, por el lado de Don Orione, se retira Francisco Ramallo. Y vuelve al campo de juego el número 8. Lautaro Aguirre. Gracias. Aguirre. Quería, pero no podía Carrizo. Dame tus figuras, por favor, Axel Bicic. Por el lado de Mark Twain me quedo con Petz. Y por el lado de Don Orione con Joaquín Vázquez. Señor Roberto Prato, por favor. A mí me gustó Carrizo en el equipo de Don Orione. Y me gustó Vilosio en el conjunto de Martoni. Así que defina, Piazzi, defina. Bueno. ¡Vanela! Como parte y componente del Sindicato de Defensores Unidos, lo voy a votar a Joaquín Vázquez. Porque somos todos corporativos. Lo voto como figura a Joaquín Vázquez, que es el defensor de Don Orione. Que ahí va a pasar y guarda. Se viene lateral. Carrizo. Vázquez que no llegaba a Ragazzini. Y lo voy a votar a Ragazzini. Para mí ha sido un puntal de Mark Twain. Entonces queda un voto Jeremías Petz, un voto Vilosio y un voto Ragazzini. Que además hizo un gol. Entonces va a tener que definir la producción. Ragazzini para sacar. Preguntale ahí a Mario, que ha estado mirando atentamente el juego. ¡Saca Ragazzini! Hubo un roce y hay córner. Había pegado en última instancia el Lautaro Aguirre. Por eso hay córner. Hay córner. Nuestro director de piso elige al número uno, Jeremías Petz. Muy bien, muy bien. En los primeros minutos fundamentales. Sí, porque si no el partido estaba aliquiado. Claro, sí, señor. Centro de Ragazzini. Otro córner. Otro tiro de esquina. Será una de las últimas imágenes. Le va a dar Ragazzini. Ragazzini. Vanela que no puede. Vanela que gira. Lo encuentra Ragazzini. Solo no. Prefiere tocar de taco. Ahora sí. Ragazzini abriendo para Andreoni. La va a meter a zona de fuego. La saca como puede el ocho, que es el pibe Aguirre. Cuando probaban al arco, el árbitro dijo, basta. Se terminó. Se terminó el partido. Han igualado uno a uno Don Orione y Martuain con ese tiro que pasaba al lado del palo. Uno a uno ha terminado. Tomás López abrió para Don Orione. Lo empató Giovanni Ragazzini. Las figuras están con Axel Bicic. Y acá estamos con las grandes figuras, los protagonistas de este encuentro. Por el lado Don Orione con Joaco Vázquez y por el lado de Mark Twain con Jeremia Spetz. Bueno, Jeremia, ¿empezaste con todo? ¿Te atajaste todo? Sí, sí. Tuviste muchas intervenciones, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo viste el equipo? Lo vi bien. En la anterior partida no estábamos tan bien. Y creo que este jugó mejor que el anterior. ¿Fueron mejorando con el correr de los minutos? ¿Así lo viste vos? Sí. Bueno, ¿te acordás alguna que hayas atajado? Porque la verdad que tapaste todo. Hubo uno con el pie al estilo Dibu Martínez. No sé si te lo acordás. Un poco, un poco. Creo que estaba al frente. Le achicaste. Claro, sí. Bueno, la verdad que muy bien. Contame, ¿con quién viniste hoy? Con toda mi familia, con mis tíos, con mi madrina, todo. Todos vinieron a apoyarte. Sí. Bueno, el equipo la verdad que dejó todo en estos dos partidos. Ahora espera el resultado porque este empate los deja con chances, pero dependen de las escuelas Piedu Anoriones. Sí. Bueno, ¿el TNF? Mucha, mucha. ¿Siempre? Sí. Bueno, ¿y por este lado cómo lo viste vos el partido, Paco? Bien, bien, parejo. Fue muy parejo, ¿no? Sí. ¿Entraste nervioso? Sí, un poquito. Un poquito. Y después con los minutos se fue pasando esos nervios, ¿no? Sí. ¿Lo disfrutaste? Sí, un montón. Bueno, la verdad que la rompiste toda, tanto en tu área como en el área rival. ¿Cabelleaste mucho también? Sí. ¿El técnico te pide que subas para aprovechar tu altura? Sí, para que salte el cabello y que tenga más posibles de gol. Bueno, y se preparan esas jugadas de lateral, ¿no? Sí. Bueno, ya van a salir, seguramente estuvieron muy cerca. Contame, ¿con quién viniste? Con mi papá y mi mamá y un amigo que se llama Alejo. Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo? ¿A todos ellos? Sí, en parte a mi papá, que es mi maestro, que siempre me ayuda a todos, en todo. Y te acompaña siempre, ¿no? Sí, en todo. Bueno, y por este lado, ¿a quién le mandamos un saludo? A toda mi familia, que muchas gracias por venirme a apoyarme, que es una experiencia muy linda. Bueno, ahí como están mostrando ustedes, uno de los premios es un corte de pelo en Barbería Roca Negra. ¿Vos te vas a cortar el pelo? Sí. ¿Qué te vas a hacer? Un rebajado así, bien tranqui. Ah, un rebaje nomás, no te lo vas a cortar más. No, no, está muy bien así. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y de este lado qué? ¿Me decías que querías el corte cubano? Sí. Sí, me lo voy a emparejar un poquito. Cuando crezca un poquito el corte cubano. Bueno, como bien decíamos, se van a llevar un corte de pelo en Barbería Roca Negra, se van a llevar, como siempre, la medalla Gentileza Casa Triunfo, y también se van a llevar un voucher con un 20% de descuento para que todo el equipo y cada equipo aproveche en todos los productos de hamburguesas Beltran. Dicho todo esto, Roberto Damián, seguimos con ustedes.